Esta gente llegó desde Córdoba, antenoche a la una de la madrugada, con los niños, venían desde Santa Fe. En el transcurso de la mañana el asistente social se acercó, pudimos lograr que la municipalidad les abonara los boletos hasta Santa Rosa. Entonces, para que no fuera tanto gasto, nosotros hablamos con la empresa, la empresa autorizó que los niños viajaran los tres con seguro, entonces era para no ocasionar un gasto innecesario. Incluso venían sin documento los niños, así que también estaban autorizados para viajar sin documento. Eliana Corcini se enteró de esta situación, se comunicó con nosotros, nos pusimos de acuerdo y entre las dos decidimos ver la manera de ayudarlos a llegar a Trelew, que era donde ellos realmente tenían que ir. La gente apenas se empezó a enterar de que había esta situación, venían, les traían pañales, les trajeron comida, les trajeron ropa. O sea, en lo que pudieron ayudar, un montón de gente se acercó a ayudarlos. Y para las seis y media de la tarde ya teníamos la totalidad de los dos boletos de los papás hasta Trelew y el boleto de uno de los niños más. Entonces viajaron ayer a las ocho y cinco de la tarde en un tour hasta Trelew directamente, todos. Lo importante de esto es que rápidamente cuando se plantea la situación la gente acudió a acompañarlos, ¿no? Porque sé que se llevaron los chicos para bañarlos. Exactamente. Alrededor de la una de la tarde vino una señora, se los llevó a su casa, obviamente para higienizarlos. La mamá también, les dieron de comer, les trajeron comida al papá porque tampoco la había comido. Lo único que habían comido era un café que les habíamos dado a la madrugada. Mi empleada les había dado café cuando llegaron por el frío, más que nada. Y la gente, la verdad es que se comportó muy solidaria, vinieron un montón de gente, inclusive a las 10 de la noche seguían llamando para ver si hacía falta más, si hacía falta alguna cosa. Les han traído desde comida para que se lleven hasta mercadería para que se lleven porque no tenían absolutamente nada, más que lo puesto y algún poco de ropa que habían logrado traer. ¿Estarían llegando a qué hora más o menos? Al mediodía, a las 12 del mediodía es el horario estimativo de llegada, hasta Trelew. ¿Se ve asiduamente gente que viaja así? Hoy estamos hablando de la empresa TUS, pero hay otras empresas también que por ahí pueden vivir la misma situación, de gente que viene a solicitar ayuda, que van de paso. Sí, se suele ver más en verano que ahora en invierno. Así, familias completas, nosotros lo que va, ya vamos casi dos años acá, esta es la tercera vez que vemos. Pero así que, o sea, una situación tan extrema de que no tenían ni siquiera para comer es la primera vez que nos toca verlo, a nosotros como agencieros particularmente. Y conmueve por eso todo lo que se pudo hacer, ¿no? Exactamente, porque aparte uno se pone en el lugar de ellos, somos papás, tenemos niños, entonces estar con niños, con este frío, que se pueden enfermar, montones de cosas, uno trata de ayudar. Siempre uno trata de ayudar porque uno nunca sabe las vueltas de la vida y te puede tocar en algún momento pasar la misma situación. Gracias.